Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos esperando que nos falta la última persona que va a conformar el panel. Bueno, ahí llegó. Bueno, mi nombre es Dana Carboni, soy graduada de esta casa y soy miembro del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone. Estamos hoy celebrando la firma del convenio de cooperación institucional entre la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional de Quilmes. Y conforma el panel, Ebe de Bonafini, presidente de la asociación, Rodolfo Brardinelli, director del Centro de Derechos Humanos, Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes y Néstor Mancini, profesor de la universidad y miembro del Centro de Derechos Humanos. Así que les pido un aplauso. El convenio de cooperación institucional entre ambas instituciones tiene como finalidad trabar relaciones entre ambas asociaciones, entre la institución académica y Madres de Plaza de Mayo y poder desarrollar actividades académicas, culturales y sobre todo trabajar en una sociedad respetuosa hacia los derechos humanos. Así que vamos a iniciar dándole la palabra al director del Centro de Derechos Humanos, Rodolfo Brardinelli. Hola, buenas noches. Bueno, un brevecito para encuadrar un poco lo que significa el convenio para nosotros, en particular para el Centro de Derechos Humanos, para la universidad y para el Centro de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Y yo lo tomo como un premio, como un premio a un esfuerzo que la universidad viene sosteniendo casi, casi desde su misma creación. Hace un rato recordábamos que la primera actividad de Derechos Humanos en la universidad fue una investigación sobre la actuación de Novak durante la dictadura, encabezada nada menos que por Emilio Miñones y que el Consejo Superior, por un esquema que había entonces en la universidad, el Consejo Superior aprobó la realización de esta investigación. Yo creo que no llevábamos dos años aquí todavía en esta locación, cuando ya la universidad aprobó esa investigación. Esa investigación y el empuje de Emilio Miñones llevaron a la aprobación del Centro de Derechos Humanos muy poquito tiempo después. El Centro de Derechos Humanos está cumpliendo en este momento 20 años en la universidad, lo cual da cuenta de la rapidez con que esta universidad creó un Centro de Derechos Humanos. Lamentablemente en el camino de la creación se murió Emilio y quedó de allí casi como la obligación moral de ponerle al Centro el nombre que lleva, el nombre de Emilio Miñones. Esta universidad, no lo sé con exactitud, pero fue una de las primeras universidades argentinas que tuvo un Centro de Derechos Humanos, lo cual también habla del interés que siempre hubo acá por el tema. El Centro se dedicó a cumplir con una premisa, con una orden que viene desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. El artículo 26, inciso A de la declaración, que no voy a leer, encarga a la educación la tarea de difundir y promover los derechos humanos. De este artículo 26, inciso 2 de la declaración de la Universidad de Derechos Humanos, parecía que todavía hoy gran parte del sistema educativo no se ha enterado y no hablemos en particular del sistema educativo privado. Aquí hay que cargar un poco las responsabilidades en los gobiernos, puesto que tendremos que recordar también que la educación privada lo es por delegación del Poder Estatal. Y el Poder Estatal tiene la obligación de enseñar derechos humanos. Luego, por carácter transitivo, las instituciones privadas también deberían enseñar derechos humanos. A esto se ha dedicado el Centro, a enseñar y a promover el tema de derechos humanos entre los alumnos de la universidad. Y también en actividades de extensión con docentes y alumnos de la zona, no sólo con los alumnos de la universidad. En este camino, en este andar, nos sorprende el 2008, de nuevo Naciones Unidas, con una declaración, la Declaración de Cartagena de Indias, donde ahora dice que la universidad no sólo tiene la obligación de enseñar derechos humanos, sino que la universidad es ahora definida como un derecho público y uno de los derechos humanos. Esto significa para la universidad un cambio dramático. La universidad, años más, años menos, es una institución que tiene mil años de existencia. Mil años dedicados a formar élites, mil años de meritocracia, de individualismo y de autoritarismo. Esta es la matriz donde se crea la universidad y que la universidad mantiene. Mil años de una racionalidad, de competencia, totalmente opuesta a la racionalidad de los derechos humanos. Es cierto que la reforma, de la que este año cumplimos 100 años, inició un camino de transformación de la universidad. Pero en realidad, hemos de reconocer que de los postulados de la reforma, gran parte todavía no se han aplicado en la universidad argentina. Es cierto también que son sólo 100 años contra mil. De manera que podemos también mirar el tema con un poco de tolerancia. Pero cuando todavía no hemos conseguido poner en práctica realmente y cabalmente la revolución que significó la reforma del 18, ahora tenemos un nuevo reto. Un nuevo reto que es esta cuestión de que la universidad es uno de los derechos humanos. Esto nos pone la vara mucho más alta. Mucho, mucho más alta. Ya no somos un agente de los derechos humanos. Ahora somos uno de los derechos humanos. Esto supone que cuando todavía no hemos conseguido cumplir cabalmente el principio del acceso libre para los estudiantes, ahora no sólo tenemos que pensar en la necesidad del acceso libre para los estudiantes, sino que ahora tenemos que pensar que nuestros estudiantes son un sujeto de derecho. Y como tal, requiere que lo tratemos. Esto requiere, por ejemplo, que nunca más un docente diga que sus alumnos no rinden, no estudian, no saben, vienen mal preparados. El alumno es un sujeto de derecho. Si el sistema educativo no lo preparó bien, es responsabilidad nuestra resolver el problema. El alumno no es más, o alguna vez algún profesor en esta misma casa, hace muchos años, discutiendo sobre un tema de alumnos, que me dijo, pero vos de qué lado del mostrador estás. La educación nunca fue una cuestión de mostrador. Pero ahora que la universidad es uno de los derechos humanos, mucho menos. Desandar mil años de meritocracia, mil años de individualismo, van a significar un esfuerzo muy grande. Esto va a requerir que nos repensemos. Esto va a requerir que nos analicemos profundamente y nos repensemos, que veamos en los pliegues profundos de la universidad, qué expresiones hay todavía de meritocracia, qué expresiones hay de autoritarismo, qué expresiones hay de elitismo. Y tampoco va a resultar fácil arrancar esas cuestiones. Estamos por ponerlo en marcha. Es cierto también que, como decía una profesora de la casa, nadie debe ganar por mérito lo que tiene por derecho. Es decir, nadie tiene que tener un determinado mérito, por ejemplo, para acceder a la universidad, porque acceder a la universidad es un derecho. Es cierto también que esto, llevado a un extremo, plantea un desafío muy grande, porque cuál es entonces el incentivo, tenemos que saber generar un nuevo incentivo, porque si no, digamos, esto puede plantear una cuestión de la actitud que no es difícil de resolver. Es decir, hay una tensión allí entre dos cuestiones que deben necesariamente resolver, pero es nuestra obligación resolverlo. Por difícil que sea el problema, no podemos renunciar a él. Bueno, toda la actividad, no quiero ser largo, creo que queda más o menos claro que toda la actividad de la universidad debe repensarse. Los criterios de admisión, los criterios de desarrollo de programa de extensión, los criterios de desarrollo de investigación, los criterios de diseño curricular, no es tampoco una tarea que vayamos a hacer el año, que vamos a tener terminada el año que viene, ni la década que viene. Si la reforma lleva 100 años y todavía no se aplica, no podemos pretender demasiado. Pero sí, lo que podemos pretender es poner en marcha esto. Y en esto también la universidad tiene un mérito, y es que desde hace algunos años la universidad ha creado lo que se llama el Programa de Universidad de Derechos Humanos, que es paralelo al Centro de Derechos Humanos, pero tiene esta función, exclusivamente esta función, poner a la universidad a pensar y a resolver qué significa esto de que la universidad es uno de los derechos humanos, qué significa y qué podemos ir haciendo para hacerlo realidad. Bueno, este es un poco, digamos, lo que quería decir en cuanto a la universidad, su compromiso con los derechos humanos, y creo que puede quedar claro lo que dije al principio, para quienes venimos trabajando en la universidad desde aquella señera investigación de Mignone, creo que era el 94, 93, una cosa así, que empezamos con esto, llegar a hacer un convenio con madres es un premio. Nada más. Bueno, agradecemos las palabras de Rodolfo Brardinelli, director del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, y a continuación nos brindará unas palabras el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villarra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, reiterarle a EVE el agradecimiento por acompañarnos acá, decirle que es muy bienvenida, que la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder contar con su presencia aquí en la universidad, y plantear también que, como decía Rodolfo, esta universidad tiene una larga tradición sobre el tema de derechos humanos. También la hemos volcado en el área de las publicaciones, hemos publicado un libro sobre el Pozo de Quilmes, hemos publicado libros sobre los desaparecidos del Santa, los chicos de ese colegio. Es decir, la universidad utiliza todos los instrumentos que tiene a su alcance para sostener la memoria, para sostener la necesidad de que se conozca lo que ocurrió en la década trágica de los 70, con esa dictadura cívico-militar, pero también tenemos un compromiso con los derechos humanos actuales, y en ese sentido estamos siempre trabajando con las organizaciones sociales del territorio, y esperamos que podamos tener pronto un país sin presos políticos, que es el que nosotros merecemos. Y creo que hay un éxito cultural hegemónico sobre el tema de los derechos humanos, como se demostró en la marcha contra el 2x1, que muestra a una sociedad movilizada. También estamos muy contentos y muy orgullosos de contar con uno de los pañuelos que fueron pintados en la plaza por las madres. Se lo debemos agradecer mucho a las madres, y también a la velocidad con que Mabel Roy me advirtió y Rodolfo Rardinelli se movilizó para que pudiéramos contar en este rincón del conurbano bonaerense con este pedazo de historia de la Argentina, y ahora estamos en un concurso para ver dónde va a quedar ese emplazamiento, del cual la verdad que estamos muy orgullosos. Bueno, yo básicamente decirles que esta es una casa de estudios donde la comunidad universitaria está comprometida con los derechos humanos, y que estamos muy contentos hoy de estar aquí con EVE, que nos acompaña, así que no voy a decir nada más para que podamos escucharla a ella. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, aprovechamos que en la pantalla se está reproduciendo el GIF que se hizo en cuanto al concurso Habitar la Memoria, y queremos pasarles un poco de información del concurso para todos aquellos que quieran participar. El concurso Habitar la Memoria es organizado por el programa Universidad y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Bienestar Universitario, y la Subsecretaría de Planificación. Tiene como objetivo decidir de manera conjunta y democrática dónde y cómo ubicar uno de los históricos pañuelos de Plaza de Mayo. Donados a la Universidad Nacional de Quilmes por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, después que fueran removidos de su sitio histórico por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a principios de este año. La participación está abierta a toda la comunidad de UNEQ, y aquí detallamos un poco quienes integran esta convocatoria. Docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica, docentes de pregrado, de grado y posgrado, estudiantes de pregrado, de grado y posgrado, graduados de grado y posgrado, estudiantes de extensión, y trabajadores administrativos y de servicios en todos sus niveles. La idea es que nos cuenten cómo y dónde emplazarían el pañuelo. Los formularios para la presentación los van a encontrar en la página de Derechos Humanos, que se encuentra en la web de la Universidad Nacional de Quilmes, y las propuestas se reciben hasta el 29 de mayo de este año, y la propuesta ganadora se dará a conocer el miércoles 6 de junio. Para más información, pueden mandar un correo a habitarlamemoria.unq.edu.ar Ahora le damos la palabra al docente Néstor Mancini, miembro del Centro de Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes. Simplemente como para iniciar el diálogo con vos, Ebe, que en función de aquello que se suele decir cuando uno está en algún medio de comunicación, el público siempre se renueva, y ahí como para que vuelvas a nutrirnos y encantarnos con unas cuantas anécdotas, algunas de las cuales ya recién en la previa estábamos compartiendo. Hay dos o tres cuestiones para dispararnos, inclusive rompiendo con cierta linealidad que uno a veces también tiene como tensión cuando estamos frente a mujeres que hace 40 años vienen luchando. Perdón. Y vos marcaste en más de una ocasión que la lucha fue el poder asumir la tarea desde la pérdida, desde esa tragedia que provocó la dictadura militar en tu familia y en la familia de tantos argentinos, transformar eso en un trabajo, en una lucha colectiva y transformar ese dolor en amor. Me gustaría que podamos partir desde ahí, inclusive con esa palabra que vos siempre reafirmás, el tema de la rebeldía que desde el primer día tuviste y que mantenés en esta primavera de tus 25, 28, ¿no? Bueno. No sé cómo digas. Primero quiero agradecer a la universidad, no por la firma del convenio, la confianza en lo que hacemos las madres y ese apoyo tan fuerte que significa para nosotros firmar un convenio con una universidad. El lugar es hermoso, el lugar es un centro de la memoria, de la rebeldía, del trabajo, de la constancia. Y lo vamos a abrir para el pueblo, para que toda la gente vea lo que hay, lo que hemos guardado, lo que hemos atesorado. Así que muchas gracias a esta universidad, ya hemos firmado otros convenios con otras universidades también con el mismo criterio. Las madres somos un movimiento que defiende la vida, que desde que empezamos, ya con Azucena, decidimos no ser madres de uno, no porque habíamos socializado la maternidad, sino porque pensábamos que había que presentar, había escorpos por todos los pibes que la familia no presentaba, no sabía, no podía, no quería. Y lo primero que hicimos con Azucena fue hacer una presentación de 150 compañeros que estaban desaparecidos en San Martín, porque en la capital federal no nos quisieron aceptar. Cuando fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que la socialización de la maternidad tenía que ser una de las bases de nuestro movimiento, que el trabajo de las madres tenía que ser un trabajo colectivo, durante tres años no tuvimos donde reunirnos, no teníamos oficina, pero igual elegimos la calle. Ya había muchas organizaciones, pero todas tenían su casa, su escritorio, y nos dábamos cuenta que eso no se traducía en publicidad. Nadie hablaba de los desaparecidos, por eso decidimos estar en la plaza, por eso decidimos quedarnos en la plaza, porque la plaza nos dio visibilidad a las madres y si hablaban de las madres, se hablaba de los desaparecidos, porque acá nadie, nadie quería hablar de los desaparecidos. Como los militares se habían instalado, que no están en ningún lado, que era mentira, que no había desaparecidos, usaron el mundial, ojo con el mundial de ahora, que lo van a usar también, para lo mismo que usaron aquel. Las madres, que no fue fácil socializar la maternidad, porque ustedes se imaginan que eso implicaba no hablar más del propio hijo, no aceptar cosas para el propio hijo, o los hijos, o cuanto nos falten. Y las madres decidimos hacer una lucha colectiva, socializar la maternidad, ser una organización política que defiende la vida, la vida por encima de todo. La vida no puede valer dinero, la vida vale vida la del otro, que es lo que nos enseñaron nuestros hijos. Las madres decidimos no aceptar ni la exhumación de cadáveres, ni la reparación económica, invento de los yanquis. Decidimos no poner baldosas con los nombres de los hijos, no aceptamos ningún homenaje para nuestros hijos, porque sería muy injusto hacer libros de mis hijos, que el nombre de mis hijos llegará, o de otras madres, porque somos más conocidas. Y acá hay 30.000 desaparecidos, que lucharon por lo mismo, que dieron su vida por lo mismo, que sintieron en la profundidad qué significa luchar por la patria, para la patria que es luchar por los otros, por los demás, por la vida. Esto nos diferencia de todos los organismos. Tenemos diferencias políticas, profundas, muy profundas. Las madres no aceptamos nada para nuestros hijos. Queremos que todo sea colectivo, por muchas razones. Primero, porque no se los llevaron por ser abogados, o arquitectos, o nada. Se los llevaron por ser revolucionarios. A los únicos que se llevaron por ser lo que eran, eran el 54% de los trabajadores, que la mayoría eran sindicalistas. Sindicalistas que querían romper con estos sindicatos burocráticos, y como eran jóvenes que querían romper con estos, como los burócratas que tenemos ahora encima de la CGT, por eso desapareció el 54% de los desaparecidos, son trabajadores. A esos sí se los llevaron por lo que eran, no a nuestros hijos. Esos eran trabajadores revolucionarios. Y nuestros hijos eran jóvenes, hombres y mujeres revolucionarias. Estudiaron lo que estudiaran, fueran lo que fueran, no se los llevaron por su calidad. De médicos, arquitectos, físicos, se los llevaron por eso. Porque eran hombres y mujeres revolucionarias, que amaban la patria, que tenían una concepción maravillosa de la vida, que nos enseñaron qué significa la lealtad en la política, qué significa la solidaridad, dos bases para la política. Se ha perdido la solidaridad y la palabra, no sólo la palabra, se ha perdido la solidaridad en sí. Nuestros hijos, todos, no importa a qué grupo revolucionario pertenecían, tenían un trabajo solidario inmenso. Pasaban lo mismo que pasa ahora, falta de trabajo, cierre de fábricas, persecución. Y ellos decidieron armar grupos solidarios. Entonces, cuando cerraba una fábrica, había un montón de jóvenes que se reunían para ver qué podían hacer por los compañeros que quedaban sin trabajo. Que conseguían, como ahora, cualquier cosa, vender cosas por la calle, poner una parrilla en la puerta, no sé. Pero se armaban unos grupos maravillosos donde ellos ponían, si eran solteros, la mitad del sueldo. Miren lo que les digo, la mitad del sueldo. Y si eran casados, la cuarta parte. Con ese dinero compraban los medicamentos, ayudaban a la familia que no le faltara nada a sus hijos, trabajaban y hacían que esos compañeros también tuvieran solidaridad para adentro, en el trabajo. Y eso se ha perdido en la política. Si uno ahora le pide a alguien la mitad del sueldo, se cae desmayado. La cuarta parte también se desmaya. No sé si un 10%. Porque todavía no entendieron o no se entendió o no se quiere entender que la cosa va muy mal y que hoy le pasa a uno y mañana me va a pasar a mí. Hay un poema de Brecht muy interesante que dice, bueno, yo nunca me preocupé porque no era esto, no era el otro, no era judío, nunca me ocupé. Ahora me vienen a buscar a mí pero ya es tarde. No hay que ser egoísta de no decir, no me voy a ocupar por el otro porque capaz que pierdo el trabajo. Las madres cuando empezamos teníamos un cantito porque había mucha gente que no quería acompañarnos. que hay 30.000 desaparecidos porque hubo una sociedad, una clase media alta como hay ahora, la misma que votó a Macri, la misma que está de acuerdo con que maten a un negrito por la espalda, la misma que dice, mátenlo, mátenlo, aunque robó, la misma que se esconde cuando ve un chico pobre, la misma que levanta el vidrio para no darle una moneda al que pide, esa sociedad que existe hoy que por eso está Macri es la que miró para otro lado y por eso hay 30.000 desaparecidos. No es que pasó porque pasó, no, no. Primero, una sociedad muy gorila, muy antiperonista, absolutamente antiperonista. La clase media nunca va a ser peronista ni kirchnerista. Fue muy duro para nosotros que nos dijeran madres de terroristas y está bien que maten a sus hijos porque son terroristas. Porque lo mismo que pasa ahora, la misma degradación todo el tiempo en la televisión, pasaba aquel 76, aquel 75, cuando López Rega mataba, ya en el 75 López Rega empezó a matar. Ese no hizo desaparecer, se mataba en la calle. era muy difícil apoyar a esa familia en lo que le pasaba algo. Las madres estuvimos muy solas y hay 30.000 desaparecidos porque hubo una sociedad igual que la que votó a Macri que miró para otro lado, que dijo, a mis hijos no les pasó porque estaban bien criados, yo los cuidé. o en algo andaban o está bien que los maten y los torturen porque son terroristas. Lo mismo que dicen ahora cuando matan a un pibe por la espalda. Y no importa si robó o no robó, porque si robó es porque todos somos un poco culpables y responsables de no haberle dado a ese pibe una mísera oportunidad que tenga un poquito de esperanzas porque hay que ver de dónde viene ese pibe que no tiene madre o que sí la tiene presa o padre borracho o un pibe castigado o ahora que hay miles y miles y miles y miles de pibes en la vida sin ropa, sin calzado, mojados, que comen dos veces por semana y que los jóvenes que están en las universidades como ustedes no han ido a verlos de cerca. Conocen porque lo ven por la tele o porque alguien se los cuenta. Tienen que ir, compañeros. Hay que ir a los barrios a ver si nos animamos a mirar a la cara a esos pibes. Hay que ir a aprender cuando un pibe necesita más comida o una caricia. hay que ir para ver qué le podemos dar, qué podemos hacer y hay tantas cosas que se pueden hacer con tanta simpleza para ser también nosotros mejores personas. Las madres le dijimos a este hombre que hoy dice que gobierna el país de entrada que era nuestro enemigo como tal lo tratamos como tal lo insultamos lo seguimos insultando le ponemos el cuerpo y la cara nos persiguen nos denigran no nos importa nos pegan nos quieren llevar presas pero no van a poder con nosotras ellos son lo que son y ahí van a quedar no queremos que se vaya ahora no, no que llegue hasta el final que se caiga a pedazos junto con el gobierno no hay que tener miedo de comprometerse por el otro por el compañero no es posible que se cierre una fábrica y que afuera no haya nadie acompañando no es posible que no vayamos a acompañar a los compañeros que quedan en la calle no es posible que seamos capaces de ir a ver a Zafaroni o a Kicillof dos mil personas y que no haya mil para ir a la puerta de una fábrica y después cuando nos pasa nosotros queremos que vengan la defensa de la vida tiene que ver con eso compañeros no son solo escritos y derechos no, no, no es poner el cuerpo en cada momento que pasa si cae gente presa tenemos que ir a sacarla y tienen que ser compañeros no clientes no ir con una libertad yo quiero ver a Fauntito no, no tenemos que ir a sacarlos todo no importa a qué grupo pertenecen tenemos que acostumbrarnos a ir a las comisarías a sacar a la gente que ponen presa antes que la maten porque después nos pasamos haciendo marchas no sirven ya los mataron se hizo un acto en Tucumán el otro día por Facundito el pibe que mataron por la espalda y es cierto a ese pibe nadie le daba ni la hora y muchos pasaban corriendo por el lado de él y ahora hubo cualquier cantidad de gente en la marcha para pedir justicia y hubo música y la gente cantó y los amigos que dijeron los compañeros tuviste que morir asesinado por la espalda para que hoy la gente venga a aplaudir yo quiero ser una pibachorra soy una pibachorra quiero estar al lado como siempre hemos estado las madres de lo que menos tienen pero no como una declaración hace mucho que estamos trabajando pero no vamos a caretear lo hacemos desde un lado acompañando a los compañeros que hay 60 o 70 a lo mejor en un barrio o en dos barrios para que los pibes coman dos veces por semana los sacerdotes los curas casados que eligieron también ese camino tan difícil no importa si todavía no sabemos quién nos va a representar si va a ser Juan o Pedro o Cristina no sigamos esperando qué nos va a decir Cristina qué hacemos nosotros dejemos no de estar sentados protestando escuchando la televisión que nos pudre la cabeza y tratemos de juntarnos para formar pequeños grupos no para ir a lo mejor a llevarlo a uno mismo pero hay cantidad de curas y de hombres y mujeres que trabajan en las villas más desprotegidas donde los chicos no tienen zapatos ni zapatillas ni ropa ni cama ni puerta ni ventana en la casa y ustedes tienen que ir para que les duela el Che decía que hasta que a uno no le duele y no lo deja dormir lo que vio es muy difícil que luche por la patria y por el otro el otro soy yo no tiene que ser un eslogan la única lucha que se pierde es la que se abandona tampoco tiene que ser un eslogan tiene que ser una realidad la política es la mejor acción del hombre y la política es la vida por eso hay de todo hay corruptos hay traidores hay ladrones es como la vida misma como la familia no tenemos familias perfectas tenemos familias donde hay de todo hay ladrones hay vigilantes hay milicos hay curas hay de todo y en la política es lo mismo tenemos que reivindicar la política no hay nada mejor que hacer política tiene que ser parte de nuestras vidas no se puede hacer una patria como la que nos merecemos si todos decimos yo no me meto en política ese es el peor ojo con ese ojo con que no se quiere meter en política porque hace la peor después vota Macri ojo con ese la política es todo lo que hacemos aunque digamos que no hacemos ahora si le damos un sentido y la ponemos en algún lugar que es muy fácil no es nada complicado porque la gente quiere hacer solidaridad si ustedes forman un grupo estoy seguro que cualquiera hay una señora que ella no puede dar dinero porque eres muy pobre pero ella teje con lana que le dan y con esas cositas que teje muy preciosas las rifa y con eso que rifa compra cosas compra aceite compra arroz compra fideos y me los trae o sea que no precisas tener plata es mejor que te den poco todos los días o cada dos días y no montar un día y que no vengan más tiene que haber conciencia conciencia de clase ustedes que están en esta universidad hermosa que la pueden aprovechar que pueden estudiar que tienen que formarse porque hay que estudiar mucho el mundo cambia 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 a pasos agigantados el libro de antes de ayer ya no sirve hoy y ustedes tienen que evolucionar muy rápidamente pero por desgracia el fondo monetario es el mismo de hace 50 años la pobreza y el hambre es peor que hace 50 años la prepotencia del gobierno y el salvajismo es peor que el de la dictadura porque este gobierno también es asesino porque mata por hambre porque no hay vacunas y todo el día por la televisión se va a vacunarse se va a vacunarse no hay vacunas y la vacuna más barata vale 200 pesos y ninguna madre pobre tiene 200 pesos porque no tiene ni para la tarjeta sube entonces compañeros si queremos otra patria si queremos volver a esos años de felicidad que tuvimos 12 años increíbles si queremos volver a eso hagamos todos algo no esperemos a ver que nos va a decir Cristina o que va a ser Cristina no pasa por ahí pasa por lo que seamos capaces de hacer nosotros las madres hace 41 años que estamos en la calle desde el primer día pateamos las puertas de la comisaría para sacar a los pibes que están presos y lo seguimos haciendo hoy con 90 y más de 90 años que tenemos todas el otro día para comprar una carpa que precisamos para las madres porque ahora viene mucho frío a lo mejor no podemos marchar todos los jueves pero si vamos a ir igual y nos vamos a quedar adentro de una carpa cociné lentejas para 300 personas con un grupo de compañeras lentejas con chocolate y vinieron 300 vinieron 500 personas pero había nada más que 300 raciones y saqué para comprar la carpa no es que no se puede si se puede hay que ver lo que queremos no nos preocupemos si Mirta Legrán cambió ahora o si la nata se fue a otro lado no hablemos más de eso porque ellos se instalan de que quieren que hablemos no hablemos más de lo que quiere Macri porque él instala tira un día tira una cosa otro día tira otra y mientras nos hace de todo andá a saber que estar hablando ahora a las 5 dice que iba a hablar no sé este monstruo que nos iba a decir a las 5 las cosas malas no están hoy dentro de 3 o 4 meses nos van a pasar 41 años sin faltar un solo jueves a la plaza 41 años donde todos los días hacemos algo y donde soñamos siempre con crecer y hacer algo más y un poco mejor nos han peleado nos han golpeado secuestraron a las 3 mejores madres Azucena Mari y Esther las torturaron las violaron las tiraron vivas al río igual no pudieron con nosotras no pudieron con nuestros hijos porque los seguimos reivindicando como revolucionarios y hoy ya el pueblo los quiere los ama y los respeta si no no estaría dando esta charla acá y vamos a seguir porque también porque también porque también te pudre la cabeza hay que leer hay que juntarse con la gente preguntarle qué te pasa qué necesitas tocarnos porque ahora ya nos tocamos todo se hace por teléfono yo les agradezco yo les agradezco muchísimo a la gente de esta universidad que me contaban que esto era un galpón que era una fábrica que hayan hecho esta maravilla que tengan miles de alumnos 12.000 me decían virtuales y 12.000 presenciales esto es lo que hay que hacer ellos no quieren universidades no quieren escuelas no quieren jardines Vidal manda comida podrida a todas las escuelas con gusanos porque da 6 pesos por niño porque para ella un niño más de 6 pesos no puede gastar pero nadie le dice nada a Vidal hay que decirle lo que son unos grandes hijos de remil puta pero pero no tenemos que dejarle que se les pase porque si así no más lo que hacen cada cosa que hagan tenemos que hacérsela sentir les tiene que doler y si defendemos la vida y si tenemos comisiones y si tenemos tantas leyes también tenemos que saber que los pueblos tenemos muchos derechos y que los tenemos que ejercer y si nosotros no cometimos delito y nos hacen ir a declarar no hay que ir no hay que ir hay que escaparse hay que insultar a los jueces hay que decir lo que son porque vamos a poner a un abogado si nosotros no cometimos delito de que nos van a defender de que nos vamos a defender no hay que tenerle miedo porque si no le tenemos miedo a los jueces le tenemos miedo a los milícolos le tenemos miedo a la policía más mal y nos quedamos encerrados en la casa no hacemos más nada planteen en su cabeza ¿quieren vivir o quieren durar? si quieren vivir tienen que estar en la calle en las plazas en las calles con los compañeros haciendo cosas los que estudian los que están en la casa a los profesores todos tenemos obligación de hacer algo por los otros por el otro si no son puras declamaciones hay que hacer lo imposible porque lo posible ya lo hacen los políticos y a los pueblos nos toca hacer lo imposible y pedir lo imposible y tratar de conseguir lo imposible y no tenerles miedo algunos me dicen ay pero vos sos Cerebe ¿cuánto me costó Cerebe? ¿cuántas palizas? ¿cuántos que me quemen la casa? ¿cuántos que me quemen los hijos? no es fácil todo lo que dicen pero eso es lo que menos me importa me chupa un huevo que hablen mal de mí si el enemigo habla mal de mí señala que estoy en el buen camino por eso compañeros esta charlita así un poco loca lo mejor que les parezca a ustedes tiene que ver con lo que pasa ahora en este momento en tantos lugares donde la gente no tiene para comer literal no tiene para comer no está muy lejos seguramente por acá cerca habrá un montón y en otro lado y en otro lado y en otro lado espero que la próxima vez que venga cuando yo sepa en donde poner el pañuelo encuentre varios grupos que me digan ¿sabés Cerebe? fuimos a tal parte estamos trabajando no nos costó nada solamente pedir para los otros y por los otros la revolución hay que hacerla cada mañana cuando uno se levanta y tiene que pensar ¿qué voy a hacer hoy por los demás? van a ver que no tienen más ningún dolor porque si no es como ay me duele la espalda me duele el brazo no me puedo levantar la vida de nuestros hijos ha sido para las madres una cosa muy importante tenemos un orgullo enorme de haber parido esos hijos revolucionarios y ojalá estén donde estén merezcamos los hijos que tuvimos muchas gracias 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 muchas gracias Cerebe por tus palabras como siempre nos alientan a seguir trabajando por una patria mejor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos aquí los que nos han acompañado. Y nada, es tu casa. Gracias.